Este acorde es... me flipa este acorde. ¿No? Te pone esa cara este acorde. Bueno, ¿quieres que la veamos? No lo intentemos. ¿Intentamos el tono original? Sí. ¿Quieres que empiece yo o empiezas tú? Empieza tú. Bueno, tú te la sabes, ¿no? ¿Eh? Yo sé. ¿Por qué estás haciendo un disco con mujeres? ¿Por tener una hija? ¿Tú crees que te haga...? Creo que es... una manera de cerrar una caja de Pandora. Así que se abrió hace muchos años. Es un poco como ocho y medio, ¿no? Eres como Mastroñani. Recorre su vida a través de las mujeres en la película. Podríamos llamar mujeres ocho y medio. Yo creo que las tías somos más de tocar la tierra y los tíos como que la liáis, como que necesitáis algo así como más, como... con más potencia. Más fuego. ¿La liamos más nosotros? Sí. Yo creo que saldrá de mí. Te da la sensación de que las mujeres, las que hay, tienen un papel muy importante en tu vida. Muy importante. Sí. Y las que no hay también. Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad. Voy a quedar en Berlín para toda la vida. Mierda. Porque, mira que trabajar con mujeres... ¡Woo! Yo no lo haría nunca. No lo haría nunca. No lo haría nunca. Ahora, voy a hacer una espécie. Ahora, voy a empezar a construir la posición. No le haría nunca.